El delfín rosado. Este hermoso y emblemático animal, es único en el mundo, y en la especie de los delfines, es el único mamífero de agua dulce que vive exclusivamente en los fluviales del río Amazonas, distribuidas en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. Pero, en esta reserva ecológica del que hablaremos en este video, además de los delfines rosados, existe una cantidad gigante de biodiversidad en flora y fauna. Con más de 600.000 hectáreas es uno de los lugares más biodiversos del planeta. Aquí, habitan más de 580 especies de aves, 60 especies de orquídeas, más de 350 especies de peces, una gran variedad de reptiles como las anacondas, caimanes y tortugas de río. Se estima que hay más de 12.000 especies de plantas, como las gigantes palmeras, ceibos, caoba y una gigantesca biodiversidad de bosques inundados. Todos los grandes mamíferos amazónicos están presentes en esta reserva, como el tapir de tierras bajas, varias especies de ciervos y pecaríes. Aquí también habitan todos los gatos del Amazonas, incluyendo jaguares y pumas, además de dos especies de delfines grises, manatíes y la nutria gigante. Los monos están representados por 10 variedades o tipos, mientras que roedores y murciélagos están representados por decenas de especies. La reserva también es hogar de muchas especies raras, como las ranas transparentes clasificadas en más de 10 tipos, además de manatíes, caimanes gigantes de color negro, anacondas, nutrias, monos ardillas y el oatzin o águila de la región, con su apertura de alas de casi 3 metros de longitud. Quedan aún una cantidad gigantesca de especies que no se han descubierto, pero poco a poco siguen apareciendo muchos más. En 1979 fue declarado como una de las reservas naturales y santuarios de vida silvestre más biodiversos del planeta. Esta es la bellísima reserva de producción de fauna llamada Cuyabeno, que está ubicada en la región del Amazonas, en la provincia de Sucumbíos. Ahora, tú, ayúdanos con esta respuesta. ¿A qué país le pertenece la reserva natural del Cuyabeno? Deja tu respuesta y comparte este video.